Termino con esto lo que va a ser esta primera parte de maneras de armonizar modos y voy a coger una escala que en cierto sentido resulta problemática y en otros sentidos curiosamente lo que resulta es extraordinariamente útil y productiva. Como siempre, empezamos por poner la escala en cuestión, en este caso la escala octatónica. De los tres transportes posibles que tiene voy a poner el que comienza en do. Vamos a enarmonizar como es una escala con la que quizá algunos de vosotros estéis menos familiarizados y empezamos entera. Bien, ¿cómo armonizamos esta escala? Voy a cerrar aquí debajo las puertas para que no perdamos de referenciar la escala. Bien, en principio si seguimos el sistema de mapeado consecutivo que decíamos lo que vamos a tener es una, dos, tres, mi bemol, una, dos, tres, cuatro, cinco, fa sostenido. El primer acorde que no saldría sería un acorde disminuido sobre la nota do. Pero, por la simetría absoluta de esta escala, eso se aplicaría a cada uno de los grados. De nuevo, desde re bemol nos saldría un acorde disminuido como nos saldría desde mi bemol y como saldría pareceros lo corto sobre todo el resto de los grados. Es una armonización posible, todos los grados iguales, pero es una armonización un tanto condenada a resultar aburrida solo con un tipo de acorde. Por otra parte, la peculiaridad de los acordes disminuidos, así que esto nos suele más bien a película de terror que a otra cosa. No cabe ninguna duda de que si quisiéramos usarlo, podríamos. Ordenamos a una sonoridad excesivamente, como decirlo, gramática. para todo el remedio todo con todo incluso aunque aceptáramos esto nos encontraríamos con un problema enorme que es que el quinto grado es fa sostenido, que es la distancia de tritono dedo aunque tengamos sol, la dominante tradicional ya nos encontramos con que al tener una nota más de la escala octatónica que las escalas tonales resulta del todo imposible hacer un mapeo adecuado ¿podríamos intentar, como hicimos hace un par de ejemplos armonizarlo con acordes, digamos, convencionales? vamos a probar con dominante tritónica no da un resultado muy bueno no lo recomendaría sin embargo más de uno de vosotros habrá visto que tenemos aquí perfectamente contenida un acorde mayor do mi sol do mi sol desde el punto de vista de la construcción aunque estemos buscando un acorde tonal lo que tenemos es un acorde de cuarta y sexta allá a nosotros nos suena acorde mayor pero ojo justo con esta elección que acabamos de hacer de saltarnos la construcción tradicional para lograr la sonoridad que nosotros pretendemos para lograr la sonoridad que nosotros pretendemos acabamos de autorizarnos desde ahora y para siempre a coger precisamente los acordes que nosotros queramos por su sonoridad y no porque tengan un principio de construcción de una determinada escala si construimos la escala completa ahora nos saldría un acorde que a todos los efectos prácticos coincide con un acorde menor otro mayor otro menor otro mayor pero no me voy a armonizar que no lo recuerdo ahora estoy armonizando bien y si siguiéramos lo que ahora nos saldría es de nuevo un acorde menor y así sucesivamente digamos que lo acabamos cumpliendo la octava que talo suena que talo suena que talo suena a mí personalmente me suena bastante bien tanto es así que lo voy a emplear como vengo haciendo en todos los ejemplos para improvisar un ejemplo digamos que para completarlo voy a utilizar otra vez la misma serie de acordes ahora en forma descendente de nuevo de nuevo me parece muy nervioso comprobemos que le suena comprobemos que le suena que talo suena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora bien, abierta la posibilidad, según acabamos de considerarlo, de poder utilizar acordes por su propia sonoridad y no por su pertenencia a un determinado prototipo de construcción, también podríamos, por las mismas, crear cualquier otro tipo de acorde. Voy a coger, con vuestro permiso, uno de los modelos favoritos de Messien, para lo que él llama el modo 2, y que nosotros venimos llamando todo el rato, escala octatónica. Esto es lo que él llama el acorde de sexta y cuarta con sexta y cuarta en realidad. No sé a vosotros, a mí me resulta una belleza de acorde. Y si seguimos el mismo principio de construcción, podríamos tener sobre el resto de los lados estas harmonías. Son muchas las que van a salir, habría que ir corrigiendo alteraciones. Escuchemos de momento cómo suenan. Y si hacemos el truco que venimos haciendo todo el rato. Como veis, de nuevo, el funcionamiento es muy bueno. Si habéis seguido mi razonamiento hasta ahora, podemos observar cómo las contradicciones inherentes al sistema de construcción clásico nos llevan a que si lo seguimos de manera escrupulosa, vamos encontrando que nos salen acordes que no responden a los acordes tradicionales. Si por el contrario, como acabamos de hacer hace un momento, buscamos simplemente la sonoridad del acorde tradicional y seguimos siendo escrupulosos, llegamos a la consecuencia inevitable de que podemos crear acordes por las sonoridades que nos interese. Esto es, de alguna manera, el comienzo de lo que pueden ser las implicaciones de la armonía modal que se extienden naturalmente mucho más allá de lo que es la propia tonalidad. En un artículo posterior intentaré, para completar esto, explicaros otras posibilidades de armonización modal. Muchas gracias por haberme atendido. Gracias. 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 Gracias.